Esto coincidió con el análisis que hacíamos aquí en nuestra redacción localmente. La violencia criminal hizo crisis en Guanajuato en 2017. El incremento de los asesinatos en este año fue de casi un 30%, un 29.7% para ser exactos, pero además aumentó el número de casos en donde resultaron muertos o heridos menores de edad y mujeres que se suman como víctimas a esta lucha entre bandas del crimen organizado o de ellas con elementos policíacos. También aumentaron los ataques a las corporaciones policiales que fueron a lo largo del año muy constantes, incluso ataques directos a edificios de corporaciones y además ataques a agentes que han sido sorprendidos, levantados, ejecutados en muchos casos, atacados por estas fuerzas del crimen organizado. En total los homicidios dolosos superaron la cifra de 1.400 casos. En diciembre solamente hubo 124. El año terminó como se comportó. En general no hubo en ninguna manera treguas. El tema marca un punto importante en la agenda de los candidatos y partidos que buscan posiciones en las próximas elecciones. Hasta ahora han sido muy pocos los pronunciamientos que se han expresado en torno al repunte de la violencia delictiva en Guanajuato. Podemos recordar un foro al que llamó la Fundación Colosio que encabeza José Luis Romero Hicks hablando del tema de la inseguridad o un evento convocado por Ricardo Sheffield Padilla y Fernando Torres Graciano como diputado y senador y precandidatos ambos en su momento a la Alcaldía de León y a la Gobernatura del Estado. Pero de ahí en más es muy poco lo que se ha hablado sobre el tema del auge delictivo en Guanajuato. Mi compañero Iván Rivera que me preparó este recuento está en la línea telefónica para también hacer énfasis en el comportamiento de este año que nos muestra la mayor violencia que ha vivido Guanajuato en lo que es la etapa moderna de México. No podemos recordar mucho antes, pero digamos de los últimos 20 años para acá es lo más violento que se ha vivido. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes. Tienes mucho tiempo cubriendo fuentes de seguridad pública, Iván. ¿Qué te dice este fenómeno que se presentó en 2017 en Guanajuato? Sí, yo te arduo que sí, si bien lo comienzas desde varias trincheras he cubrido esta situación de la seguridad, de la noticia de seguridad en todo el estado. Y es muy alarmante que en este 2017, porque aumentaron los casos de homicidios, ya se había visto desde el inicio del año que habían aumentado, lo que llama la atención es que este último cierre, este último bimestre, comprendido en noviembre, diciembre, bastantes ataques, no solo a mujeres, también se aumentaron los ataques armados a niños, pero también los ataques directos a las corporaciones policiales. Esto ya se venía suscitando desde septiembre, octubre, ataques a diferentes puntos de corporaciones, diferentes lugares, pero cerramos con una cifra que la verdad sí, pues es alarmante en el sentido de, ya ni siquiera las propias instituciones, pues parecen estar seguras ante estos ataques de los... O sea, son bandas con mayor nivel de violencia, con mejor armamento, más temerarias, no solamente se enfrentan entre sí o a sujetos desarmados, sino que van y atacan a las corporaciones directamente. Recuerdo en Apaseo que dispararon contra instalaciones de tránsito, recuerdo en Jerecuaro que han disparado contra las instalaciones municipales de seguridad, contra instalaciones ministeriales en algunos municipios, como que fue en Romita, el último que ocurrió, Iván. Sí, fíjate que hay muchos casos, Arnoldo, donde podemos documentar estas, por así llamarlo, estos ataques, estas anomalías. Si el tema de seguridad, como tal, deja mucho que pensar a la ciudadanía en general, a todos los pobladores del estado, también ha cimbrado miedo a las corporaciones policiales, las corporaciones, pues tienen cierto tipo de armamento reglamentado, como bien lo estabas comentando, y estos grupos criminales parecen tener más armamento, ya recordarmos la historia de este grupo criminal que trataba de usar un dron con explosivos, no lograron hacerlo, lo que tuvo la Policía Federal, pero ya habla de ataques más planeados, ataques más sofisticados, por así decirlo, ¿no? Oye, Iván, y el hecho de que más mujeres y menores de edad estén apareciendo entre las víctimas, ¿de qué nos da noticia? ¿Están atacando en su ámbito familiar entre sí los delincuentes, o qué está pasando? Sí, este, Arnoldo, que muchas de estas mujeres, como tal, atacadas, de este recuerdo que hicimos aquí en Zona Franca, pues sí nos está hablando de mujeres que posiblemente estén vinculadas, tal vez, a los grupos delincuenciales, doce víctimas en este cierre de año fueron mujeres, de estas mujeres también repuntó el asunto de los menores que perdieron la vida en ataques armados como víctimas colaterales, siete menores, Arnoldo, habla de una situación de criminales que no solo están atacando a hombres involucrados, también a mujeres, pero de estos ataques, al menos dos de ellos eran familias completas, ¿no? que fueron atacadas, tal vez se los estimuló a una persona, pero finalmente iban con menores y fueron atacados de esta manera, ¿no? Entonces, habla de una violencia más grande, como te repito, habla de una violencia que ya no distingue género, ya no distingue sexo, y ya no distingue edad, ¿no? Ya estos siete menores fallecidos en correctos ataques, no fueron ataques con una bala perdida, fueron ataques perpetrados propiamente contra sus familiares, ¿no? o quienes se encontraban en ese momento. Casos terribles como el de Silao, donde un pequeño, casi un bebé, fue asesinado junto con sus padres, ¿no? Exactamente, este caso de septiembre del 2017, hubo otro caso también que llamó mucho la atención, una niña de ocho años, pues resultó lesionada el pasado 28 de diciembre, cuando atacaron a su padre, Juan Manuel Torres Carreón, ahí en el municipio de Silao, ¿no? Entonces, hay varios ataques violentos, Arnoldo, y no vamos a despegar a esta visión de estar documentándolos, ¿no? Porque las cifras de repente de las autoridades distan mucho con las que nosotros recomendamos como medio de información. ¿Te encontraste con que el secretariado registró menos homicidios violentos en noviembre que los que han registrado los medios de comunicación en Guanajuato, Iván? Exactamente, Arnoldo. Entonces, las estadísticas de repente las marcan a las autoridades como homicidios dolosos y resulta ser que son culposos y, bueno, hay una serie de cambios. Al revés, más bien, ¿no? Son dolosos y los registran como culposos y hay una sospecha muy firme en este sentido, ¿no? Y sí, es una manera tal vez de las autoridades de ver las cifras, de presentar las cifras, pero a final de cuentas son ataques donde fueron usadas armas de fuego, ¿no? Armas de alto poder. Ya les comentábamos de otras situaciones donde, pues prácticamente han sido encontrados cuerpos desmembrados, calcinados, ya un nivel de violencia mucho más crítico, más aterrador. ¿Qué zonas ves como zonas rojas delicadas en Guanajuato en base a la estadística que tenemos? En base a la estadística que tenemos, Arnoldo, todo el corredor industrial. Sin excepciones. O sea, León, San Pancho, León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. Y los zapaseos, es decir, el corredor central. Pues sí nos ha dado un índice mayor. Por ejemplo, Celaya e Irapuato registraron 20 homicidios tan solo en el mes de diciembre, pero el municipio de León registró 39 víctimas mortales, ¿no? El León se disparó mucho en diciembre. Aunque tratando de hacer el truco de registrar algunos en Silao porque los fueron a tirar como anjilla. El de, sí, el caso de los cinco jóvenes encontrados ahí cerca del puerto interior donde el gobierno municipal de León, pues... Estos jóvenes eran habitantes de León, probablemente fueron asesinados en León y los tiraron en Silao. en lo que ellos ya determinan como Silao, aunque ellos fueron el primer respondiente, pues quieren que estas cinco víctimas que por cierto habían dos menores de edad, pues sean contabilizados como mis hijos ocurrieron en la ciudad de Silao, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que hemos estado detectando al hacer estos análisis y presentárselos al público, ¿no? Como tal. Muy bien. Iván, bueno, pues el análisis completo está publicado en la página el día de hoy y seguiremos en este tipo de observación más allá de la casuística o de los hechos qué tendencias son las que se están marcando en el fenómeno delictivo en Guanajuato y estar atentos a lo que digan los candidatos a gobernadores y alcaldes en cada una de estas ciudades donde se presenta el problema. Muy bien. Gracias por la información. Gracias, gracias por el espacio y pues también una felicitación a los compañeros que cubren nuestros municipios que son quienes también nos aportan esta información para poderla brindar al público de Zona Azcaca. Y que estén muy atentos siempre a cada uno de estos casos a Luis García, a Edith Domínguez, etcétera, ¿no? En el norte también Roberto Gutiérrez o Ernesto Méndez. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, Fernando. Buenas tardes.